El templo imperial de los antepasados ubicados en el corazón de Beijing celebrará la tradicional cuenta regresiva para el año nuevo. Ocho horas antes del tiempo medio de Greenwich, la capital china dará la bienvenida al año nuevo antes que la mayoría parte del mundo. Los alcaldes de varias ciudades han enviado saludos a la población de Beijing. Hoy es el último día del año 2014. Y en China, la red de transporte última preparativos para tres días de feriados en los que aumentará el número de desplazamientos. Veamos qué tipo de esfuerzos se han emprendido en varias partes del país asiático. En todo el país, los centros de transporte se preparan para un aumento del número de viajes. El aeropuerto internacional, la capital de Beijing, prevé casi 610.000 viajes en los próximos tres días. En Chuanzhou, el aeropuerto Jinjiang, en la provincia oriental china de Fujian, registrará un incremento de actividad similar. Se pronostica que los viajes de pasajeros se elevan hasta un 37% en comparación al año anterior. En la provincia nororiental de Heilongjiang, las autoridades de la ciudad de Suifanhe esperan la llegada de más turistas desde Rusia, pues dicha ciudad es uno de los destinos de compras favoritos del turismo ruso. Frente a esta situación, las autoridades habilitarán más espacios para el tránsito de los viajeros. Y desde la semana pasada, el aeropuerto de Kunming, en la provincia de Yunnan, ha recibido a 27.000 turistas y cuenta con puntos de información bilingües. Por último, la región autónoma Uyghur de Xinjiang ha reforzado sus medidas de seguridad frente al arribo de los viajeros y ofrecerá una plataforma móvil para estos efectos. CCTV en español Estimul ...